Es muy buena noticia la baja del desempleo en el Gran Corp, porque uno de los problemas más graves que tenemos en nuestra Argentina es precisamente el desempleo. Y me alegra muchísimo que en esta baja tenga bastante que ver la obra pública que está haciendo el gobierno provincial, que está generando a lo largo de su ejecución 40.000 nuevos puestos de trabajo en toda la provincia.